Yo, Amarili Rosabal Noy, soy colaboradora de la Misión Médica Cubana en Venezuela. Aún me encuentro ingresada en el sede de Isla Enriquera, ya que me siento muy agradecida con el trato que me han dado las enfermeras, siempre están al tanto de uno. Y por la parte de la fisioterapia me estoy dando rehabilitación y me siento orgullosa con el trato que me han dado los muchachos y voy mejorando satisfactoriamente. Gracias por ver el video. ¡Gracias!